Breves Delegacionales La exposición Nochebuena Navidad 2016 que se realiza en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México estará abierta hasta el miércoles 21 de este mes, con lo cual se busca acercar a compradores y floricultores de la capital del país. La venta de esta planta emblemática de la temporada la integran 20 productores originarios de las delegaciones Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras, mismos que ofrecen 10 distintas variedades de Nochebuena. Debido a la romería navideña organizada por la delegación Cuauhtémoc en la zona de Buena Vista, el sistema de transporte individual Ecovici informó que suspenderá el servicio de forma temporal en las cicloestaciones 265, 264, 275, 273, 274, 268 y 269. Las estaciones serán retiradas y permanecerán cerradas hasta el día 10 de enero de 2017. Ayer fue inaugurado el Parque Acuático Santa Juanita, que se localiza en la Colonia 20 de Noviembre, en el cual se invirtieron 3.400.000 pesos. Así lo dio a conocer el jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, quien dijo que con la reactivación de este espacio público ya son dos recuperados de seis previstos, con el propósito de convertirlos en puntos de reunión familiar. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.